¡Agua, agua, agua! ¡Parece a la pelea! Ha pasado un mes desde que el edil interno de Morelia, Humberto Arronis Reyes, se comprometió a resolver los problemas de agua y vivienda en colonias con más índices de pobreza en la capital michoacana, razón por la que colonos organizados se manifestaron simultáneamente y de forma pacífica afuera de Palacio Municipal y de las oficinas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OAPAS, buscando una audiencia con las autoridades. Rodolfo Lemus, líder del movimiento antorchista en la capital michoacana, informó que cerca de 80 colonias que carecen de agua potable en las administraciones anteriores se les suministraba el vital líquido a través de pipas. El OAPAS simplemente no cumple lo que ha acordado que quien tenga contrato de agua y no le llegue agua, ellos están obligados, así lo han dicho, a llevar el agua y no lo están haciendo. Precisamente a pesar de que venimos a plantear aquí, que se comprometieron a entregar el agua, no hay agua, no la llevan y la gente pues está bastante olvidada y estamos preocupados por su salud. Además, Rodolfo Lemus hizo hincapié en que la gente afectada está olvidada y en circunstancias como las actuales, donde la pobreza ha incrementado y la pandemia sigue sin control por parte del gobierno federal. Se teme por la salud de los más pobres, que son quienes padecen este tipo de carencias en los servicios básicos. Finalmente, sin recibir respuesta, más que con la promesa por parte de funcionarios del ayuntamiento de que en próximos días se concretará una cita con los directores de las dependencias involucradas y el movimiento antorchista. Los colonos organizados aseguraron permanecer atentos a la fecha en que los citen y con la convicción de permanecer firmes ante sus necesidades.